¡Hola amigos! Como ya sabíais, hoy toca el vídeo del montaje del cuadro eléctrico. Entonces, vamos a ver el cuadro. Bueno amigos, para este vídeo se han sumado los amigos de Schneider, que nos han aportado su granito de arena y nos han enviado los materiales para la instalación del cuadro eléctrico. Entonces, yo voy a enseñar el circuito básico de una vivienda, con sus mínimos 5 circuitos. Ahora lo veremos todo. Pero aparte, como yo el día que abrí el cuadro eléctrico me encontré con trifásica, la voy a mantener, que para el taller me va a venir de perla, y luego lo vamos a ver, cómo convertir la entrada de trifásica en monofásica para vivienda y luego, pues, mantener la trifásica si queremos poner cualquier aparato trifásico, ya sea maquinaria, ya sea un área acondicionado, lo que sea. Vamos a empezar a ver todos los componentes uno por uno y os voy a explicar. Pero dejadme que os enseñe esta linterna que me ha parecido la caña. La voy a apuntar para allá porque si no se deslumbra todo. Si le dais aquí y estás trabajando y dices, ya no quiero luz, pues con la mano la apagas. Que sí que quiero luz, pues con la mano la enciendes, la apagas, la enciendes. Me ha parecido una locura, increíble. Bueno, quiero destacar la maravilla de cuadro eléctrico que me ha parecido una locura. Viene perfecto tanto para empotrar con albañilería en la pared o para empotrar en cartón yeso, que al fin y al cabo es donde yo lo acabaré instalando. A primera hora lo pondré medio sujeto con dos tornillos, pero cuando haga aquí un trasdosado de peladur lo pondré embutido en el yeso laminado. Fijaros el bornero o centralizador de tierra. ¡Qué locura! Por aquí vamos a entrar la tierra general y luego todas las tierras de cada circuito van organizadas todas aquí. Que me parece una locura porque a mí el tener los cables organizados todos los restitos me encanta. Venga, quiero enfocar este vídeo para el que no sabe nada de nada, ¿de acuerdo? Entonces hoy vas a salir de aquí sabiendo qué hay detrás de las tapitas de los magnetotérmicos que todo el mundo vemos en casa. Bueno, antes de empezar y quitar el cuadro antiguo, nos vamos a la calle. A los cables de distribución de la empresa eléctrica, los que van por la calle, ¿no? Bueno, en esos cables se pinchan otros cables que van hacia el contador digital. Eso es la acometida. A partir del contador salen otros cables. Dos si tenemos corriente monofásica y cuatro si tenemos corriente trifásica. Tres fases y un neutro. En mi caso, como tenemos trifásica, pues desde el contador hasta aquí vienen cuatro cables. Eso se llama la derivación individual. Antiguamente venían cuatro cables que tenemos aquí, venían al ICP. Como aquí ya tenemos un contador digital, el ICP, el interruptor de control de potencia, ya no es necesario porque viene incorporado dentro del contador digital. Por eso el día que lo pusieron, lo quitaron, quitaron los cables de aquí. Y esto está mal hecho. Empalmaron ya directamente hacia el general, el interruptor general. Mira, esto bajo normativa está mal porque la derivación individual debe ser sin empalmes, desde el primer magnetotérmico hasta el contador. Con lo cual, yo ahora voy a desenchufar estas clemas para andar aquí sin corriente. Lo voy a hacer con muchísimo cuidado, con muchísima cautela, cosa que no debéis hacer. Pero el día que venga el instalador autorizado a revisar todo y hacer el boletín, le diré que me cambie toda la derivación individual, desde el contador hasta el general. Y quitamos esos empalmes. Bueno amigos, mirad, esto tampoco lo vamos a hacer, ¿vale? Como veis, de la vivienda solo baja un cable de tierra y ahí están conectadas todas las tierras de todas las cosas. Eso ahora vais a ver que cada circuito lleva su cable de tierra. Como veis, aquí lo tenéis. Bueno, fijaros que es borneritos de tierra, ¿eh? ¿Qué centralizador de tierras nos trae este cuadro? Oiga, qué bonito. Bueno amigos, dejadme conectar la tierra de entrada. ¿Os acordáis del vídeo del otro día, no? Pues aquí la tenemos ya. Dejadme conectarla y os cuento un par de cosas. Con el vídeo que vimos el otro día de la instalación de toma de tierra, mucha gente dijo que la medición que yo hice que estaba mal. Que eso lo tenía que hacer un instalador autorizado y que se tenía que medir con un telurómetro. Hubo muchísimas quejas de esas en los comentarios, incluso comentarios que querían matarme, ofensivos y demás. Como comprenderéis, no me voy a comprar esa maquinita para hacer una medición. Y como comprenderéis, después de esto necesito un boletín eléctrico. Pues yo el día que acabe mi instalación y todo esté preparado, llamaré a un instalador autorizado y vendrá a hacer todas las comprobaciones. Comprobará toda la instalación eléctrica, que todo esté correcto. Hará la medición de tierra, que todo esté correcto. Si hay que poner una pica más, se pondrá. Si está bien así, se queda así. Y él hará todo lo oportuno para firmar el correspondiente boletín. Ya que si después de firmarlo pasa algo, la responsabilidad es suya. Con lo cual se esmera en comprobar que todo está bien. Lógicamente no voy a hacer una instalación de tierra y voy a llamar al instalador para que me cobre 50€ de desplazamiento, me haga una medición y se vaya. Luego el día que tenga que hacer el boletín, venga otra vez, me cobre otros 50€ de desplazamiento, haga todo lo que tenga que hacer y se vaya. Eso es normal y entendible, ¿no? El día que venga, hará todo y se irá. Y entonces sí, hará la medición de tierra con el telulómetro y lo hará de la forma en que hay que hacerla. Y sobre todo, fijaros en este cuadro, que holgado es, que me cabe toda la mano para pasar cables por detrás, ¿eh? Esto nos facilita mucho las cosas. Bueno amigos, tierra conectada y os voy a contar primero cómo sería un circuito básico de vivienda. Después hago el mío, ¿vale? Este no lo voy a cablear, lógicamente, pero simplemente os lo explico. Bueno, ya os he contado todo lo anterior hasta que llegamos al antiguo ICP, que como ya no lo tenemos, viene la corriente directa, ¿de acuerdo? El primero que se pone es un interruptor general de 25, 40 o 63 amperios, se suelen poner. Yo os pongo el ejemplo con uno de 40. Como veis, yo voy a hacer el cuadro por completo, lo voy a montar entero. Pero Schneider ofrece cuadros premontados. Para aquellos electricistas que montan muchos cuadros, pues ya nos dan lo que es la cajita con todos los magnetotérmicos precableados. Y solo tenemos que meter la corriente de entrada y conectar los circuitos. Traemos la corriente al general. ¿Qué función tiene el general? Proteger la instalación eléctrica. Cualquier problema que pueda haber de aquí para atrás o de aquí para adelante, nos protege el interruptor general. También llamado IGA. Después de este, aguas abajo, nos salen dos cables y entran aguas arriba del interruptor diferencial. El típico que tenemos todos en casa con el botoncito que hay una T, un botón de test, que sirve para testear. Esto lo tenemos que hacer mínimo una vez al mes, darle al botón y ver si funciona. Bueno, al igual que el general lo pongo de 40 amperios. ¿Qué función tiene el diferencial? Protegernos a nosotros, proteger a las personas. Este es el componente más importante del cuadro eléctrico. Bueno, como veis aquí, la sección de entrada de la derivación individual es de 10 milímetros. Entonces vamos a poner la tierra de 10 milímetros y si podemos, todos los puentes los vamos a hacer con 10 milímetros. Pero la distribución de las tres fases y el neutro de nuestro magnetotérmico trifásica, que ahora vais a ver, también lo voy a hacer con 10 milímetros. Bueno, visto el diferencial, nos salen dos cables aguas abajo. Esto tiene un pero. Luego lo voy a contar para facilitarnos un poco la instalación. Ya que ahora la entrada diferencial que nos viene del general se puede conectar aguas arriba o aguas abajo para facilitarnos el conexionado del peine. Lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a ese punto. Bueno, y después del diferencial ya arrancamos con nuestros circuitos. En vivienda tenemos un máximo de 5 circuitos en electrificación básica, pero puede ser ampliable. Se me olvidaba comentaros, en general antes se podía poner este normal y corriente, pero ahora en una instalación nueva y bajo normativa, estamos obligados a poner un sobretensiones. ¿De acuerdo? Que sería este. El sobretensiones lo que hace es proteger la instalación ante caída de rayos. Lo típico que antes pasaba mucho que cuando caía un rayo se fastidiaba algún electrodoméstico por una subida de tensión. Pues esto lo que hace es, esa subida de tensión se la lleva a tierra y nos protege toda la instalación. Bajo normativa en instalaciones nuevas ya tenemos que ponerlo. Bueno amigos, circuito 1 magnetotérmico de 10 amperios destinado a alumbrado. El circuito de alumbrado lleva una sección de cable de 1,5 milímetros. Es decir, traemos nuestra corriente ya del diferencial, la metemos al circuito de alumbrado y de aquí salen dos cables de 1,5 que van al circuito de alumbrado. Y para este circuito, del centralizador de tierras que hemos visto antes, sacamos una tierra solamente que para el circuito de alumbrado. Bueno, y eso de las tierras hacemos así para cada circuito. Más neutro térmico de 10 amperios destinado a alumbrado. Sección de 1,5 hasta un máximo de 30 puntos de luz. Una vez que pasemos de 30 puntos de luz, pasamos a electrificación elevada. Ahora seguiré aclarando. Circuito 2, destinado a tomas generales de la vivienda. Magneto térmico de 16 amperios con una sección de 2,5 milímetros. Al igual sacamos una tierra del bornero de tierras, solo que para este circuito. ¿Hasta cuántas tomas de enchufe podemos conectar aquí? Hasta un máximo de 20, bajo normativa. Si tenemos más de 20, pasamos a electrificación elevada y luego ya os contaré qué pasa. Tercer circuito, vitrocerámica y horno. Magneto térmico de 25 amperios con sección de 6 milímetros. Estos cables tienen que ir directos desde aquí hasta el enchufe del horno y de la vitro sin empalmes. Tan solo se puede hacer ese empalme. Cuando lleguemos a una cajita de registro, sacamos una línea para el horno y una línea para la vitro. El cuarto circuito, magneto térmico de 20 amperios, destinado a lavadora, lavavajillas y termoeléctrico. Con sección de 4 milímetros y su tierra de 4 milímetros. Aquí ahora os aclaro una cosa. Y el quinto circuito, magneto térmico de 16 amperios, destinado a zonas húmedas. A los baños y a los enchufes que están en la encimera de la cocina. ¿Hasta cuánto? Hasta un máximo de 6 enchufes. Con sección de 2,5. Volvamos un paso para atrás. Cuarto circuito, como hemos dicho antes, que era de 20 amperios. Para lavadora, lavavajillas y termoeléctrico. Este de 20 lo podemos quitar y podemos dividirlo en uno de 16 para lavadora, uno de 16 para lavavajillas y uno de 16 para termoeléctrico o caldera. La sección que antes era de 4 milímetros para magneto térmico de 20, ahora pasa a ser de 2,5 también. Aquí mucha gente dirá que no, que debe mantenerse la sección de 4. Pero eso no es así, porque el magneto térmico de 16 está destinado a cables de 2,5. Meterle uno de 4 es tener un gasto innecesario de cable. Ponemos el de 2,5 que es el que debe llevar y nos sale la instalación un poco más económica. Y si lo hacemos de esta forma, pues ya finalizaríamos con otro más de 16, que sería el de zonas húmedas que hemos comentado antes. Ok, ¿qué pasa si yo tengo más de 6 enchufes en zonas húmedas? O más de 20 enchufes en tomas generales o más de 30 puntos de luz? Si nos pasa eso, pasamos a electrificación elevada. Para que me entendáis, electrificación básica, tenemos un límite de 5.750 vatios de potencia contratada. En electrificación elevada vamos de 5.750 hasta 9.200, creo recordar. Pues si superamos el límite en cualquiera de esos circuitos, debemos poner otro diferencial. Y por ejemplo, si tenemos 40 puntos de luz, ya que el máximo sería 30, pues lo que haríamos sería poner en el primer circuito de alumbrado 20 puntos de luz. Y aquí pondríamos otro magnesio térmico de 10 amperios. Y aquí pondríamos otros 20 puntos de luz. Lo mismo con los enchufes, lo mismo con zonas húmedas. En mi caso, yo voy a tener casi 60 enchufes entre la vivienda y taller. Con lo cual voy a tener 3 circuitos de tomas generales. Pues cada circuito de tomas generales lo meteré a un diferencial. Pondré unos 17 enchufes a cada térmico. Igual con los puntos de luz, en uno voy a poner 17, pues en el otro creo que unos 15 o 16 o 17 también. Luego, como mi corriente es trifásica, luego hablaremos de la distribución de las cargas. Para que todas las fases lleven más o menos la misma potencia. Entonces, amigos, aclarado esto, vamos a proceder con mi circuito. Bueno, amigos, este va a ser el general que yo voy a poner. Os lo enseño así más de cerca. Lo mismo que el anterior. Un general con sobretensiones, pero para trifásica, ¿de acuerdo? Neutro, línea 1, línea 2, línea 3. Aquí tenemos una pegatina. Os la enseño. Y esta pegatina nos dice que para conectar la tierra al sobretensiones, no podemos hacerlo la tierra al bornero y de aquí llevarla al sobretensiones. Sino que la tierra general debe venir a una borna de conexión a tierra y de aquí sacar uno para el sobretensiones y otro para el bornero. Para que si cae un rayo la descarga a tierra tenga un camino más fácil de recorrer. Pero creo que este bornero viene preparado para conectar directamente la tierra aquí y de aquí sacar otra para el sobretensiones. Vosotros si vais a instalar uno de estos, seguir estos pasos. Les voy a hacer esta pregunta a los compañeros de Schneider para resolver esta duda sobre el conexionado de la tierra. Hoy no lo puedo hacer porque es domingo, pero bueno, lo voy a conectar hoy así y si no se puede, hago el cambio. Bueno, ahora amigos, desde sobretensiones hasta el bornero de tierra no puede haber una distancia superior a 10 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que apañárnoslas para colocarlo de manera que tenga menos de 10 centímetros. Yo lo voy a hacer de esta manera. Entonces esto ya lo podemos dejar aquí fijo. Y muchos que no tenéis ni idea, pero os gusta ver los vídeos diréis, ¿y qué es la trifásica? Pues mirad, normalmente en casi todas las casas tenéis corriente monofásica lo que hemos visto antes, fase y neutro. Que el voltaje entre esa fase y ese neutro es de entre 220 y 240 voltios. Sin embargo, en esta trifásica tenemos tres fases y un neutro. Entre el neutro y cada una de las fases independientemente tenemos entre 230 y 240 voltios. Es decir, entre neutro y fase 1, 230, entre neutro y fase 2, 230, y entre neutro y fase 3, 230. Sin embargo, entre cada una de las fases tenemos 400 voltios. Bueno, entre 380 y 400 voltios. Entre fase 1 y fase 2, 380 o 400 voltios. Entre fase 2 y fase 3, 400 voltios. Y entre fase 1 y fase 3, 400 voltios. Y ahora lo que hay que hacer es convertir esta trifásica en monofásica para nuestros circuitos de vivienda. Luego ya si traigo alguna máquina trifásica al taller, que por eso he decidido mantenerla, haré otro cuadro eléctrico independiente al lado para los magnetos térmicos trifásicas. De momento queda así porque todavía no tengo nada trifásico. Entonces, para sacar monofásica de este general trifásico, lo que tenemos que hacer son tres circuitos. Un circuito de neutro y fase 1, un circuito de neutro y fase 2, y un circuito de neutro y fase 3. Y así vamos repartiendo las cargas entre cada una de las fases. Para que me entendáis, os voy a poner un simple ejemplo. Vamos a suponer que entre todas las cosas que tenemos en casa de aparatos eléctricos, dan 6000 vatios. Por poner un ejemplo, ¿vale? Pues le vamos a meter 2000 a la fase 1, 2000 a la fase 2, 2000 a la fase 3. Aunque no sea exacto, 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 porque nunca va a estar todo enchufado, siempre va a haber unas cosas así y otras no. Pero vamos a intentar dividir las cargas entre esas tres fases. Podemos hacerlo, que sería lo correcto y no lo correcto. Podríamos hacerlo sumando todas las potencias de esos circuitos y repartirlas divididas entre esas tres fases. O podemos hacerlo como lo he hecho yo. Yo, en mi caso, es mi casa donde voy a hacer la instalación y sé todos los puntos de luz, todos los enchufes, todos los electrodomésticos que tengo y sé en qué momento del día están funcionando. Para que me entendáis, porque no es plan de explicaros aquí todo. Yo sé más o menos en qué momento del día están enchufadas las cosas. Con lo cual, si en un punto en concreto, como son, vamos a decir, las 4 de la tarde, que va a haber gente en la vivienda y va a estar tirando el taller, tanto los enchufes como el alumbrado, ¿no? Pues pongo los enchufes de la vivienda en la fase 1, el alumbrado del taller en la fase 2 y los enchufes del taller en la fase 3. Y así voy haciendo una distribución de las cargas. De todas formas, he estado un tiempo repartiendo las cargas, pero le voy a seguir dando otra vuelta, ya que tengo tiempo de sobra para hacer algún cambio si quiero hacerlo. Bueno, amigos, lógicamente el reparto de magnetos térmicos también lleva una distribución para que nos quede lo más cómodo posible. Y luego los etiquetaremos todos. Yo en mi caso, después de darle muchas vueltas, lo hago de esta manera que vais a ver. Pongo los 3 diferenciales juntos. Y voy a empezar por 10 amperios para el alumbrado de la vivienda. 16 amperios para los primeros enchufes de la vivienda, que aquí van 15 enchufes. Ya sabéis que el límite eran 20. 25 amperios para el horno y la vitro. Y le voy a poner 16 amperios para la lavadora, 16 amperios para la lavavajillas y 16 amperios para la caldera. Todo esto es un circuito que va con un diferencial. En este caso pondré este. Y diréis, joder, pero es que has juntado lavadora, lavavajillas, horno, vitro... ¿Qué vas a dejar para las otras fases? En mi caso, nunca se pone ni la lavadora con el lavavajillas, ni la lavadora con el horno. Es decir, nunca están enchufados todos a la vez. Porque el horno normalmente se pone a la hora de la comida o a la hora de la cena. La lavadora se pone en tarifa nocturna, por la noche. Y el lavavajillas se pone después de comer. Con lo cual, nunca van a estar chupando corriente todos a la vez. Por eso he decidido distribuir así para la primera fase. Después, para el segundo diferencial, nos vamos con otro circuito. Que en este caso voy a poner 10 amperios para el alumbrado del taller. 16 amperios para los segundos enchufes de la vivienda. En el primero había puesto 15. Que entonces aquí van otros 15 enchufes de tomas generales de vivienda. En el siguiente voy a poner zonas húmedas de cocina. Y en el siguiente voy a poner zonas húmedas de baños. Sabíamos que estos, el máximo era 6. Yo voy a tener 6 en la cocina. Y en cada baño, 3. Es decir, otros 6 aquí. Eso para el diferencial 2. Y ahora vamos con el tercer circuito. Que en el tercer circuito van la oficina. Que así he nombrado, bueno, a un almacén, a la oficina y a un baño. Todos los enchufes de 16 amperios del taller. Que serán como unos 15. Uno de 32 amperios para nuestro plasma. Que ya sabéis que tiene un consumo de 6.000 vatios. Y 6.000 por unos 230 voltios que tenemos, 220, da unos 25 amperios. Por eso le pongo un magneto térmico de 32 amperios con su base Z de 32 amperios. Y por último, uno de 25 amperios para el soldador. Entonces, está claro que el plasma y el soldador no se usan casi nunca. Pero cada vez que estoy en el taller, es decir, mi horario de trabajo, están tirando los enchufes del taller y la oficina. Que los enchufes del taller tienen mucho consumo. Y por otro lado, en este circuito, lo que están tirando es el alumbrado del taller, que está siempre encendido. Como yo grabo vídeos, tiene mucha potencia. Y los enchufes de la vivienda, que también, pues están encendidos. Entonces, a una hora normal, después de comer a las 4 de la tarde, pues están tirando los enchufes de la vivienda, del salón, que es donde sueles estar, por aquí. Está tirando el alumbrado del taller del segundo circuito. Y están tirando los enchufes del taller del tercer circuito, que es donde más potencia hay. Lógicamente, cuando coja el plasma, que son 6.000 vatios, lo voy a hacer cuando no esté nada enchufado. Ya que el plasma no está enchufado constantemente. Como mucho está enchufado, media hora lo que tarda es en hacer un corte. Entonces, de esta manera, creo que he distribuido bien las cargas, aunque a falta de dar otra vuelta. Llegando al principio, hemos dicho que aquí, lo que habíamos hablado antes, tenemos una sección de entrada de 10 milímetros. Con lo cual, yo si quiero reducir, puedo reducir a este circuito a 6 milímetros. A este, a 6 milímetros. Hablando en hacer los puentes entre los pías, que es como se llaman a la línea de los circuitos. Pero, por ejemplo, aquí tengo el plasma. Que el plasma, con sus 32 amperios, requiere una línea de 10 milímetros. Sin empalmes. Desde aquí, hasta la base Z-TAC del plasma. Entonces, de nada serviría que yo ponga una línea de 10 desde aquí, si aquí le voy a meter un puente de 6 milímetros. Con lo cual, tengo que tener la misma sección de entrada hasta aquí. Es decir, 10 milímetros. Entonces, no podríamos reducir la sección de entrada. Aunque yo lo que voy a poner es un conexionado por peines que aguanta hasta 63 amperios. Que va sobrado para esto. Pero entre el general y el diferencial, sería en este caso este. Y del diferencial hasta aquí, lo vamos a hacer con sección de 10 milímetros. ¿Todo correcto? Pues ahora, vamos a empezar a cablear. Antes de cablear, veis que cada módulo de este térmico de protección, viene marcado. Neutro, línea 1, línea 2, línea 3. El neutro, a la izquierda. ¿Lo veis? En los diferenciales nos pone que el neutro va a la izquierda. Pues aquí tenemos que respetar en todo lo mismo. Neutros a la izquierda. Y si queréis, como he hecho yo aquí, por ejemplo. Por ejemplo, tengo esa costumbre de hacerlo. Siempre pongo hasta en las fichas de protección el neutro a la izquierda, la tierra en el medio y la fase a la derecha. Lo mismo hago con los enchufes. Neutro a la izquierda, tierra en el medio y fase a la derecha. Lo que mucha gente tiene duda es de qué pasa con los cables una vez que salen ya aquí, al circuito. ¿Cómo hacemos las derivaciones hacia los enchufes? Pues mirad, los dos cables que salen de ahí van a una caja de registro y, por ejemplo, en el de alumbrado, todo el alumbrado de la casa se conexiona a esos dos cables que bajan aquí. Todos los enchufes de la casa se conexionan a esos dos cables que vienen del cuadro. Y así con todo. Lo único que lo vamos repartiendo por distintas cajas de registro, donde nos sea más cómodo hacer las conexiones de los distintos cuartos o habitaciones. Bueno, aunque no tengo todavía conectadas las fases, las voy a dejar por aquí metidas ya para luego hacer la conexión en el empalme, como lo he quitado antes, hasta que venga el instalador y me cambie toda la línea entera desde el contador. Bueno, encima los colores están mal, ya que los colores de las fases trifásicas son... Y mirad, y mirad, me acabo de dar cuenta que está pelado aquí. Bueno, como decía, los colores de las fases trifásicas son uno negro, uno gris y uno marrón. Y aquí tenemos uno marrón y dos negros. Como habéis visto, aquí están los cables por fuera del cuadro. Eso es porque en esta pared va un trasdosado de pladur y este cuadro realmente va fijado en el yeso laminado. Ahora lo he puesto aquí provisional. El día que haga el tabique de pladur, quito estos tornillos y así tengo un poco de margen para poder desplazarlo y recolocarlo. Luego estos macarrones quedan a la entrada del cuadro. Bueno, dejadme que coloque esto porque voy a tardar un ratillo. A ver amigos, creo que os prestéis especial atención ahora. Ahora, el neutro no lo he conectado porque tengo luz aquí en el taller que si no nos quedamos a oscuras. Luego ya lo pongo por último. Los colores he dicho que hasta que no cambie la derivación individual no los voy a respetar. Dentro de un mes cuando vengan pondré los colores correctos. Y estas conexiones las haré con cable rígido porque quedan más bonitas a la hora de doblar, ya que por donde quieran las doblas y quedan perfectas. Lo vamos a meter primero para empezar doble, ¿vale? Le doblamos la sección. Que no quede ni un pelo fuera, ¿eh? Esto es como a que un fontanero nos deja una conexión perdiendo una gotilla de agua. Pues aquí exactamente igual, pero más peligroso aún. Que no quede ni un hilito fuera. Y normalmente esto iría de aguas abajo del general a aguas arriba del diferencial. En este caso, como este diferencial me corresponde con este circuito, hablando y preguntando esta deuda con los compañeros de Schneider, me han dicho que es bidireccional. Le puedo meter la entrada de corriente tanto a aguas arriba como a aguas abajo. Si se la meto a aguas abajo, con el peine consigo ya puentear desde el diferencial todo recto. Y no tengo que poner la entrada de corriente a aguas arriba, salir por abajo, poner el peine entre los pías y luego detrás del peine meter la conexión y que nos quede todo ahí torcido. Normalmente donde metemos los cables queda ese diferencial más bajo y queda mucho peor. Que va a ser lo que nos va a pasar con los otros. Pero en este podemos hacerlo directamente metiendo aguas abajo, que lo voy a hacer ahora, y luego veréis ya el conexionado de los peines. Bueno amigos, para los neutros, mirad. Esto ha sido fallo mío, ¿vale? Lo suyo es, ¿veis las borritas de tierra? El día que hice las listas de materiales se me olvidó comprar una borna de neutro grande. Con lo cual, como hoy es domingo tampoco la puedo comprar, bueno, iré mañana. Entonces lo suyo es sacar de un neutro hasta la borna y de la borna los tres neutros para los tres diferenciales. También se me ha olvidado en el pueblo, en el otro taller, la crimpadora de terminales para hacer esto bien. Pero mirad, otra cosa que queda así provisional. Perdonadme por estos fallos, pero es que al estar en otro taller no puedo tener todo a mano. Unimos los tres neutros, nos aseguramos que entren todos igual en el hueco de neutro sin que quede ningún pelillo afuera. Y así es como se hace la división de los neutros. Ahora este viene aquí aguas abajo, este arriba y este arriba. Entonces, dame unos minutillos que esto ya se complica con tantos cables aquí, ¿vale? Y estas secciones no son cómodas de trabajar. De todas formas, esto no me agrada hasta que no lo tenga hecho con cable rígido, ¿vale? Bueno amigos, tres cosas muy importantes del cuadro eléctrico. La primera, aunque estamos atornillando con el atornillador para ir más rápido, el último apretón siempre lo vamos a hacer a mano para asegurarnos de darnos ese último toque de fuerza que queden bien apretados, ya que la fuerza la notamos con la mano, ¿vale? Lo segundo, que no quede ni un triste pelo fuera, como hemos dicho antes. Vamos a comprobar que está todo el cobre bien dentro, que el aislante entra dentro del magneto térmico. Y la tercera, vamos a tirar de todos y cada uno de los cables para asegurarnos que no viene ningún tornillo defectuoso y que quedan todos bien pillados. Pues mirad, ya tengo, de la línea 3 le tengo la fase aguas abajo de este diferencial con su neutro. Y aquí aguas arriba, aquí aguas arriba. Pues este circuito lo vamos a hacer con peine, que veáis que maravilla, lo vamos a hacer directamente aquí. Bueno amigos, ahora cogemos el peine, lo situamos en los magneto térmicos, un peine bipolar, ¿vale? Para fases y para neutros. Y lo situamos para no confundirlo. Lo marcamos siempre así. Dos para este, 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 dos para este. Y empiezan el diferencial, con lo cual vamos a cortar por ahí. Bueno amigos, cuando lo cortamos queda el cobre aquí al ras. Hay unas tapitas, que no sé dónde las he puesto, ahora las buscaré. Pero bueno, le pongo una cinta adelante para continuar con el vídeo. Y el peine, mirad, pues simplemente se introduce en todos los pías. Aguanta hasta 63 amperios. Y como veis, ya desde el diferencial nos queda completamente liso al haber metido esto por abajo. Y no nos entorpeza al meter aquí dos cables y que nos quede, en vez de así resto, que nos quede inclinado. Bueno amigos, ya le he bajado del segundo diferencial el neutro y la fase. Y vamos a meter otro peine, de verdad, perdonadme la cinta adelante, pero es que no encuentro las tapitas. Mirad lo que os comentaba antes. Y ahora meto el peine, ¿vale? Y ahora queda bien. Pero a la hora de apretar... Vale, este se nos viene un pelín para adelante y luego al poner la tapa... Queda torcido y nos gusta. A ver que no pasa nada, que esto es igual de correcto que esto, ¿vale? Pero así queda mucho más curioso a la vista. Que entre por abajo y todo esto resto... Que no aquí así, ¿vale? Pero bueno. Venga, y por último fijaros en este detalle. Voy con el último diferencial, el del último circuito. Pero en vez de conectar al primero, mirad dónde voy a conectar, ¿de acuerdo? ¿Por qué en vez de en el primero he conectado aquí? La verdad es que no importa dónde conecte, ¿vale? Da igual porque el puente va a ser el mismo. Pero he conectado ahí por darme un poco de seguridad y de confianza. Ya que el plasma sale del de 32 amperios. Da quizá de la otra línea de 10 milímetros, ya sabéis, para el plasma. Con lo cual, pues en vez de ponerlo por aquí, se lo conecto directamente al plasma. ¿Vale? Así le hacemos el caminito más fácil. Bueno, luego ya estas líneas, cuando tenga el cable rígido de los colores, con un alicate curvador de esos de puntitas redondas, se coge el cable rígido y se deja perfectamente curvado. Se atan con brígido y se queda esto. Buah, queda brutal. Qué bonito, ¿eh? A cablear el circuito, amigos. Bien fácil. Tenemos nuestra lista. Haceros una lista, lógicamente, planificar lo que no se os olvide. Y ahora ya, como yo tengo etiquetados todos mis cables y por dónde van, solamente es buscar cable, las tierras van arriba y cada fase y neutro, ya sabéis, los neutros a la izquierda, fases a la derecha, vamos conectando cada circuito. El primero que buscamos es el de alumbrado, que ahora lo busco por aquí atrás, y lo conectamos al C10 de alumbrado y así con todos. Y ahora la tierrita de alumbrado, esta no hace falta doblarla, porque si no, no nos entra, ¿vale? Y así, sin doblar ningún pelito, la conectamos, pues en el primero, porque corresponde al primer circuito. Simplemente introducir. Así, muy bien. Ya está. Pues ya está, amigos. Así, con todo. Ya le he metido corriente otra vez con las fases, le he puesto unas clemas mejores, y así lo vamos a dejar hasta que me cambie la línea. La verdad es que lo quiero cambiar ya, porque me da un miedo terrible, eso no me gusta nada. Pero de momento, hasta que lo vea el instalador autorizado, lo dejamos tapado para proteger a cualquier persona que se arrime aquí. Bueno, amigos, cuadrito montado, bajamos luces, y el momento más emocionante, vamos a ver si todo está correcto. General, se enciende ya la luz del sobre tensiones, empezamos. Diferencial 1, diferencial 2, diferencial 3. Y empezamos a subir, a ver si todo está correcto. Ya tenemos luz aquí en el taller. Ahora por nuestra parte, a ver, voy a bajar la luz que no funda las bombillas. Por la parte que nos toca solo nos queda hacer una prueba, a nosotros. Vamos a probar cada diferencial 3 veces. Salta, salta, y salta. Venga, salta, salta, y salta. Salta, salta, y salta. De acuerdo. Hay que hacer algunas pruebas más, pero eso ya lo va a hacer el instalador autorizado para certificar que todo está bien. Pero ahí ya no nos metemos porque va a ser la regada del vídeo demasiado. Damos la luz del taller, y ahora os lo enseño más de cerca. Bueno, pues aquí lo vemos ya todo conectado. Todas las tierras en su bornero. Mirad qué bonito queda. Una brida. La brida es súper importante por si, en el caso que no me ha pasado, que me he asegurado con todo. Pero en el caso de que quedase un cable suelto, y a la hora de enredar en una caja de registro, pegamos un tirón. Si hay algún cable suelto, la brida lo va a sujetar y va a hacer que no se salga. Como veis he atado por ahí, no sé si lo veis bien. Uno, dos, tres circuitos. Los he separado con bridas. Los he atado cada circuito por independiente. Y todo bien conectado. El del plasma, como veis, la salida de 10 milímetros. Y luego otro de 25 amperios para el soldador. Esos cables, mirad, los he dejado ahí. Para el día que hagamos la instalación, ya los tenemos preparados. Ahora es momento de poner la tapita y de etiquetarlo todo bien. Veréis qué bonito queda. Bueno amigos, le vamos a poner su tapita. Mirad qué bonita. Los huequitos, le vamos a poner la tapita. En este hueco de aquí a lo mejor pongo otro circuito para emergencia. Para poner luces de emergencia cuando se vaya la luz. Que en el taller al andar con máquina y con cosas, pues puede venir bien. Y fijaros ahora qué bonito lo hacen los amigos de Schneider. Ole. 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 Y bueno amigos, os presento nuestro nuevo cuadrito eléctrico. Oh, qué bonito. ¡Epa! Pues una cosa menos amigos. Bueno señores, espero que os haya gustado esta instalación tan bonita. Y nada, por añadir algo, ya si sacamos alguna máquina trifásica, pondré un cuadro al lado con los magnetos térmicos trifásicos. Es el mismo procedimiento. Solo que en vez de ser monofásicos, pues son trifásicos. Pero será el mismo procedimiento. Eh, no sé si se me olvida algo. He intentado explicar todo lo que he podido. Ya cuando acabe la instalación del taller, entonces llamaré al instalador para que revise todo arriba y abajo. Haga la comprobación de la tierra. Y si está todo bien, nos firme el boletín para subir la potencia, meter el plasma y darle chicha al taller. Espero que os haya gustado amigos. Eso ha sido el vídeo de hoy. Nos vemos el domingo con... Una puerta de garaje. ¿Qué hace aquí? Si aquí antes había una pared. Un saludo. Y podéis ir en paz. ¡Gracias! ¡Gracias!